¿Ves lo que uno infiere de manera un tanto mágica, muy fantasiosa, a partir de ver nada más que nubes? Eso se le llama una error o mentira por ignorancia. Como no puedo ver qué hay, no conozco lo que hay, él o ignorante sobre lo que hay ahí, conclusión, dinosaurio. Es como cuando uno ve en la noche una luz que se mueve en el cielo, un objeto que está en el cielo, está volando, no sé qué es, no lo identifico, un OVNI, marcianos. O veo uno una tostada, un pan tostado, que saca el tostador y veo uno una figura que dice, ¡Ay! ¿Qué es esto? No sé, pero tiene cara como de la Virgen de Guadalupe. ¡Ah, milagro! De la santa tostada. No, simplemente se quemó y te la viena mancha. Entonces, ellos se llaman falaces por ignorancia. Finalmente, a finales de la década de los 50, un estudiante de astronomía, de doctorado en astronomía en la Universidad de Chicago, hizo, ya habían hecho algunas misiones con radiotelescopios de algunos datos sobre Venus, de concentración de algunas sustancias, como vapor de agua en Venus, y entonces este estudiante de astronomía hizo algunos cálculos hermodinámicos y dio la conclusión de que la atmósfera, la temperatura en la superficie de Venus debía estar muy caliente. ¿Qué tanto? No sabía exactamente cuánto, por sus cálculos eran muy gruesos, así lo dijo él después. Pero debe estar muy caliente, demasiado caliente para que hubiera inocibado. Y eso se debía a que el vapor de agua atrapaba el calor de la radiación de la luz solar que llegaba a Venus. El sol emite luz, llegaba a Venus, pasaba a través de las luces como en un día nublado en la Tierra, se calienta la superficie, ese calor se irradia o emite, pero ya no sale. Mencionaste a Mercurio. Mercurio se enfrenta más cercano al sol. Del lado donde le da la luz el sol a Mercurio, está muy caliente, muy, muy caliente, tanto como para fundir el plomo. Pero el lado donde es de noche, como ven, Mercurio tampoco tiene atmósfera como la luna. Entonces está extremadamente frío. De día se calienta, de noche se enfría, porque ese calor se irradia al espacio, no hay que lo detenga. Bueno, las nubes de Venus atrapan ese calor y provocan, ya me digo después, por medio de incluso naves espaciales que se mandaban con sensuales de radio, se midió en temperaturas de los 400 grados y sexios. Cuando la Unión Soviética mandó en la década de los 70s naves a descender en Venus, lograron descender hasta el tercer o cuarto intento, porque las otras hicieron talco, y si entraban a la atmósfera de Venus, pero se perdió la señal, las naves se destruyeron. Hicieron naves más robustas, llegaron a la superficie, mandaron tanto fotografías como señales, información, por ejemplo, de la temperatura, y confirmaron la temperatura de arriba de 400 grados y sexios. ¿Por qué? Por la gran concentración de gases en la atmósfera de Venus. Eso se llama efecto de invernadero. ¿Dónde es lo que pasa en un invernadero? Uno hace un cuartito transparente, puede ser con vidrio, acrílico, carbonato. Pone uno agua, entra a la luz del sol, calienta el agua, se evapora y el vapor de agua atrapa el calor. Y entonces, en un invernadero podemos tener temperaturas arriba de 50 grados y sexios, sin tener que poner ningún calentador. Se llama por ese efecto de invernadero. La Tierra está tan lejos del sol, a poco más de 150 millones de kilómetros, a veces un poquito menos, unos millones menos de kilómetros, pero no es demasiada la diferencia en una órbita elíptica. Está tan lejos del sol, que de hecho, la temperatura en la Tierra debería ser de menos de 0 grados Celsius. Pero el vapor de agua y otros gases atrapan parte de la luz que llega a la Tierra en forma de calor. Y permite que la temperatura por medio se eleve hasta 15 grados. Es el efecto invernadero. No se descubrió en la Tierra a nivel planetario. Es decir, la influencia... Sí se descubrió en los invernaderos, por supuesto, pero el papel del efecto invernadero en los planetas se descubrió en Venus. Conocer Venus nos permitió entender mejor la Tierra. Por eso la importancia de la investigación científica en donde podamos y donde se nos ocurra y donde no también. Entonces, por eso me permití tomarme este tiempo para poder redondear en cómo sacar los datos a partir de los archivos de video, aunque les variamos un poco y llegamos a la Luna, a Venus, a Julia. Bueno, ok. Funciones. Funciones. Y ya apagamos esa que además se grajo la batería. No hay problema. Vamos a ver. Esto antes de que los gringos dormidos. No hay problema. ¿A qué hora te dormiste? No, temprano. Hace mucho ayer. Ah, bueno. A veces sí. Alguien puso en Facebook levantar, acostarse temprano y levantarse. No, hasta acostarse temprano y levantarse temprano. ¿Cómo le hacen? Parece que no lo había hecho muy seguido. Debe ser probado. Debe ser abierto o la tengo en ingresos. Sí, clama, sé, ¿no? Bienvenido a la vida universitaria. Bien. Ok. Bueno. Le estaba mostrando, o apareció en la pantalla. Déjenme nada más borrar. Aquí la gravitación lunar. La gravitación de la Luna. Los datos del experimento de Scott. Ah, y con esos números podemos calcular la aceleración de gravedad en la Luna. Sabiendo cuánto pesa un martillo y midiendo la velocidad de caída podemos calcular la pendiente. Tenemos la velocidad. Tenemos el tiempo. Podemos calcular la pendiente. Y es aproximadamente de 5 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde ves? No es menos. ¿Dónde es como de punto 1? No es menos. ¿Por qué le hace esta parte de este? Esta normalmente, para el experimento rápido, la redoneamos a 10. Entonces sería un sexto. Y de esa manera además verificamos que efectivamente los astronautas el Apolo fueron a la Luna porque hay mucha gente por ahí y dicen, no, no, no es cierto. Fue un encanto de los gobiernos norteamericanos. De la CIA. ¿De la compañía? ¿Cuál? No sé. ¿De la compañía? ¿De la compañía? ¿Eh? ¿De la compañía? ¿De la compañía? Entonces, lo que les estoy mostrando son datos. En este caso, es una imagen que la podemos encontrar en el internet. De ahí abajo. ¿Qué lo estamos viendo ahí? ¿Qué dice? Tenemos dos ejes. X y Y. Sí. Es un sistema cartesiano de coordenadas. X. Y. Ahora, ¿qué es X? Aquí X era tiempo. Y era longitud. Aquí X era tiempo. Y era velocidad. Aquí X, ¿qué es? parece que se le diría a algo de células. Ajá. ¿Yo dije células? ¿Células? Sí, sí, células. Bacteria no. Y aquí habla de porcentaje porcentaje de población. Son datos experimentales, reales, de algún investigador, en el que está preguntándose si existe una relación entre la densidad poblacional y el número de organismos. esto es una función de, le llaman cinética o dinámica, ahorita voy a ver, veamos cuál es la diferencia, cinética poblacional. donde se encuentra una relación entre estas dos cantidades variables. La pregunta sería, ¿hay una función entre esas dos variables? Pues sí, encontramos que hay una niña, bueno, aquí me decía un poco, donde para cada X hay un valor de Y. Para cada X hay un valor de Y. Para esta X, que se parece mucho, hay un valor de Y. ¿Cuáles son los datos experimentales? En este, en matemáticos luego lo que hacemos es que ajustamos los datos experimentales a la función idónea o ideal. Eso lo van a ver en esta visita. Un vaso de experimento y cuando uno grafica los datos del experimento lo que tiene es esto. Y entonces, uno empieza a imaginar. ¿Podría haber una función ahí? Tal vez sí. Y uno busca casi siempre las funciones más sencillas, las formas más simples. Uno diría, ¿será una recta? No. No se va en la fin. Me voy a subir más allá para que me diera más espacio. Más o menos. Tranquilos, no se asusten. ¿Alguien puede decir no, profesor? Me gusta más esto. ¿Alguien más puede decir que no? Déjenme trazarla incluso más gruesa para que se note la diferencia. Tenemos tres funciones distintas. Tres líneas distintas. Una que pretende ser una recta. Ahí me quedo. Yo camí. Esta sería lineal. Tendríamos otras dos. Esta de aquí. Y esta de acá nos lineamos. Y tendríamos esta de aquí que sería digamos como una curva probablemente una especie de hipérbola. Una hipérbola es una cosa así. la hipérbola es una que llaman los madres en los matemáticos es una sección cónica. Revisen en sus libros de matemáticas o de geometría lo que son las secciones cónicas. Por favor. y esta última esta última esta última de acá ¿de qué deben cara? Algunos deben cara como de como de una S le podrían llamar una sigmoidea. Bueno, a la sigmoidea me refiero a sigma pero la sigma es la antecedente a la S. Entonces, tenemos aquí tres tipos de funciones posibles para los mismos datos que hay. La pregunta es ¿cuál es la buena? Debemos recordar que existe y es lo que se veía en la imagen de aquí. Aquí estoy inventando. el error experimental y otros tipos de errores cuando uno mide. Debo considerar los errores para poder decidir cuál de las tres funciones es la que realmente representa mejor como modelo a mi fenómeno de interés al fenómeno de estudio. Entonces, ya cuando uno va a usar modelos matemáticos debe considerar el error que uno hizo antes al hacer la observación de las decisiones o el experimento mismo. Si no, no se avienten a buscar funciones porque van a poner un error adicional. Les voy a nada para ahora les voy a mostrar otros datos que traigo de un libro. Así fue suena como mi abuelito. En mis tiempos había un tipo de aparatos que se usaban en proyecciones, en exposiciones, en conferencias y en clases en las escuelas para mostrar cosas grandes en una pantalla. Los más tradicionales sí saben que eran esas cosas que estaban puertas, ponían unas paletas que se llamaban diapositivas de adeveras, no las que hacen con PowerPoint y en líneas diapositivas. Que eran unas micas transparentes de 5 milímetros por lado, de uno a los lados, fotografías. Tomadas y se proyectaban con unas cosas que ya no fabrican ni siquiera. Además, la fábrica cerró hace 15 años. La fábrica de proyectores de Kodak cerró a primera de los 90, creo que en el siglo de la década. Ese era uno de los sistemas que usaban, proyectores de diapositivas. Algunos todavía se siguen usando son proyectores de acetato. Son las micas esas que luego uno va a comprar las pederías. Puede uno sacar fotocopias de imágenes o dibujar ahí con plumones si puede uno proyectar. La ventaja es que a veces más cómodo es el uso de un pizarrón. Por eso todavía algunas personas lo siguen usando. Otras cosas que son todavía más antiguas sean proyectores de cuerpos opacos. ¿Qué es eso? Yo recuerdo que unos profesores con los que tomen clase aquí en la universidad llegó con uno de esos. O sea, unos armatostes en hombres. Hacía un escándalo porque tenía una lámpara de mucha intensidad que calentaba mucho. Para que se enfriara tenía unos ventiladores adentro del aparato enorme que hacían un escándalo. Entonces, uno escuchaba no al profesor sino al proyector. Es proyectores de cuerpos opacos. Y yo siento que esas cosas no sean ruidos. Sí, no, no, esto no, no es, por favor, ¿qué puede dormir como uno de esos? Hasta lo arrulla. Entonces, voy a usar mi videocámara como proyector de cuerpos opacos porque se usaban, de hecho, cuando un profesor quería mostrar imágenes de un libro o de una revista, lo ponía abajo del proyector de cuerpos opacos si se proyectaba la imagen en la pantalla. Entonces, vamos a usar ahora el proyector de la cámara como se fue el proyector de cuerpos opacos porque les voy a mostrar unas gráficas para mí se me encantaría haciendo rayas cercas que son bastante deformes. Les voy a tomar de este libro, les muestro cuál es el libro, es un libro que también está muy viejito pero lo quiero mucho. Ahí está. Se llama Fisicoquímica, Principios y Aplicaciones en las Ciencias Biológicas de los profesores Tinoco Sauer y Wanka de la Universidad de California de Los Ángeles de la Historia de Lili. Excelente libro de Fisicoquímica para biólogos. Además, vean de algunos libros para todos. ¿Por qué está así? ¿Ya vieron de qué no es? A ver, un poco, un poco. Ahí está. ¿1980? ¿1980? No, está inquinado. Es el 1980. Lo estoy dando por eso. Sí, lo usé yo en la universidad. Lo usé en la maestría. Les voy a mostrar ahora entonces algunas gráficas en este tema que se llama Cinética. Cinética de Cinemática. Que la Cinemática es la disciplina que inventó Galileo cuando describió el movimiento. La Cinética se deriva de la Cinemática porque implica, mientras que la Cinemática solamente describe cómo cambian las cosas la Cinemática, la Cinética ya implica la existencia de alguna causa en ese cambio. por ejemplo, las fuerzas de Cinética por Newton. Por eso es que estudiamos Cinética Química y no Cinemática Química. Porque suponemos que hay fuerzas químicas que provocan los cambios. Por eso estudiamos Cinética Enzimática. Las concentraciones de sustratos enzimas son las fuerzas que empujan a las versiones enzimáticas. Por eso hablamos de Cinética de poblaciones. Y cuando ya nos preguntamos cuáles son esas fuerzas en particular que nos interesa entender las fuerzas que gobiernan o regulan a los fenómenos pasamos de la Cinética a la Dinámica. Por eso en Biología terminan estudiando Dinámica Poblacional como esas fuerzas de las masas biológicas que son las que provocan los cambios en los sistemas naturales. Rápidamente tenemos aquí una relación por ejemplo y nos está hablando de la velocidad de una reacción dice describe a qué rapidez está sucediendo un fenómeno la reacción química y se describe como lo pusimos hace rato el cociente de C sería la concentración de los reactivos entre el tiempo y nuestra velocidad de reacción. La pregunta es ¿cuál es la función? Es una función lineal o no lineal. Si nos pasamos vamos a encontrar aquí por ejemplo esto lo podemos ahorita no lo entenderíamos pero debemos poder entender más adelante porque es lo que vamos a ver en las siguientes partes la primera tenemos acá una derivada de hecho si se fijaron la primera expresión que vimos es una expresión diferencial o derivada acá tenemos una expresión diferencial y acá tenemos ya las integrales de esas diferenciales bueno esto no se espanten eso lo vamos a entender más adelante viendo las funciones más simples aquí lo que vemos es la gráfica de la concentración contra el tiempo para una reacción X de hecho de etanol a acetaldehído y arriba tenemos la fórmula de etanol CH3CH2OH y abajo la fórmula de acetaldehído CH3CHO ¿qué es lo que entienden ustedes nada más de ver la pura gráfica? ¿cómo son esos procesos? son lineales y además entre sí ¿cómo son? inversos o recíprocos yo empiezo con etanol se empieza a oxidar y empieza a aparecer aquí está empieza a aparecer el acetaldehído conforme disminuye la concentración de etanol empieza a aumentar la concentración de acetaldehído hasta que llega a un mínimo de etanol y un máximo de acetaldehído y por lo tanto yo esperaría que ambas funciones fueran inversas si veo que una de las dos no es inversa a la otra entonces algo raro está pasando y mi labor como científico se va a explicar qué es eso raro no es algo raro más bien sería algo desconocido en la naturaleza no existen las cosas raras existen las cosas que no conocemos y nuestra función como científicos es conocerlas para eso están estudiando ustedes tenemos otra función que nos dice gráfico semilogarítmico para una reacción de primer orden bueno el orden se refiere por ejemplo a la pendiente porque nos indica la relación entre ambos activos eso una vez que entendemos los mecanismos matemáticos podemos entender eso por ejemplo aquí les voy a poner otra gráfica donde me da información que me dice son comparación de cinéticas de dos reacciones ¿qué es lo que vemos? ¿son iguales? es lo que los químicos llaman una reacción de primer orden y otra de segundo orden ¿cuál sería la diferencia en matemática simple? el cambio está pendiente número uno ambas son no lineales pero la no linealidad es diferente en cada una de ellas eso me está hablando de dos reacciones distintas les voy a mencionar rápidamente cuál es esa explicación química que se da de estas dos gráficas distintas en las reacciones de primer orden la reacción depende de la concentración de uno de los dos reactivos dependiendo de que haya suficiente o no reactivo de ese compuesto la reacción se lleva o no a cabo necesito dos reactivos por lo menos por la reacción depende la velocidad depende de uno de ellos y solamente de uno algunas reacciones como las reacciones enzimáticas así son dependen de la concentración del sustrato no de la concentración de la enzimática mientras que las reacciones de segundo orden son reacciones químicas que también se encuentran en la naturaleza las cuales dependen de los dos reactivos que están interactuando si yo cambio la concentración de uno la velocidad de la reacción va a cambiar si cambio la concentración de otro la velocidad de la reacción va a cambiar en cambio en la reacción de primera orden imaginemos que la reacción es de A más B los reactivos si es de primera orden la velocidad depende de uno de ellos nada más si depende de A entonces si yo pongo suficiente A va a haber reacción si no pongo suficiente A no va a haber reacción si pongo mucho de ese A la reacción va a ser más rápida en cambio si cambio las concentraciones del reactivo B la velocidad de la reacción no cambia eso me verifica que la reacción es de primera orden hay casos de acciones químicas incluso biológicas bioquímicas vamos a decir en las cuales la velocidad de esa reacción es primero para que suceda la reacción se refiere no dos sino tres o más reactivos y a veces depende no de uno de dos sino de los tres reactivos ¿cómo le llamarían esa reacción? ¿se da una reacción de? segundo orden no, si depende de tres de tercer orden entonces de aquí se está en un principio físico-químico que rige reacciones biológicas que es el orden de reacción de esa manera podemos entonces saber de qué nutriente depende el crecimiento de un organismo por ejemplo o si es de la combinación de varios nutrientes no solamente de uno o finalmente la nutrición biológica es un fenómeno metabólico en el cual están involucradas reacciones químicas los modelos matemáticos sabiendo cómo son las funciones nos permitirán entender si esas reacciones son de primero segundo o en orden y podemos entonces conocerlos entenderlos resolver problemas o manipularlos para beneficio de lo que estemos investigando o si estamos ya en una producción X en alguna empresa de reactivos biológicos o de materias primariológicas estar obteniendo rendimientos apropiados convenientes acá nada más mostrándoles otros tipos de gráficas donde encontramos en un mismo fenómeno tres funciones distintas y este último de acá también las funciones pueden ser distintas para los diferentes participantes en diferentes fenómenos matemáticos entonces la sesión de hoy fue para encontrar el sentido de las funciones en el mundo biológico vamos a cerrar el próximo lunes viendo y hablando y tratando de entender lo que son las características de las funciones con las siguientes prejuicios ya hablamos de funciones continuas y expositivas hablamos de funciones con partes suaves y agudas positivas y negativas vimos aquí varias que son positivas y otras son negativas ¿sí o negativas? funciones negativas con sección negativas no todas las gráficas que vimos son positivas vamos a ver el lunes algunas que sí pueden tener segmentos negativos no son fantasías de los matemáticos vimos funciones que son crecientes y decrecientes y algunas tienen segmentos crecientes y segmentos decrecientes más tarde voy a subir el video a youtube en el fin de semana lo pueden revisar para que vean de las gráficas últimas que vimos tomadas de diversión química y cuáles de ellas hay segmentos crecientes y segmentos decrecientes de aquí se desprende también que entonces debió haber máximos y mínimos y también vimos que algunas que presentaban máximos o mínimos tendrían entonces por lo tanto concavidades concavidades hacia arriba o hacia abajo la pregunta en las gráficas que vimos y las que han trabajado hasta ahorita también habría puntos de inflexión puntos de cambio vamos a ver vamos a revisar el material más adelante y ya vimos ejemplos reales como la caída libre de la caída libre se desprenden de hecho desprendió Newton sus leyes principios de la dinámica la primera ley o la ley de la inercia la segunda ley ¿cuál es? la de la fuerza y la tercera ley no la reacción reacción a toda acción se produce una reacción un binario a maníntuto al sentido opuesto y terminaremos revisando y ahí no sé continuidad algunos tipos de funciones dependiendo de las formas que tienen ya vimos que hay lineales y no lineales pero todas las no lineales son iguales no vimos al menos ahorita dos casos las hiperbólicas y las sigmoideas que son bastante comunes en el fenómeno biológico y eso nos va a permitir hablar de funciones polinómicas funciones trigonométricas funciones ¿cuáles? polinomales trigonométricas y mixtas que combinarían varias de sus propiedades de los fenómenos polinómicas tenemos las cuadráticas las púbicas etc ¿qué propiedades tienen? ¿cómo son? ¿y qué nos dicen de los fenómenos? es algo muy importante porque vamos a encontrar hace muchos fenómenos de la vida nos vemos en un próximo video